El cierre de oficinas federales en Estados Unidos por el desacuerdo presupuestario entre el presidente Trump y el bloque demócrata se convirtió oficialmente en el más prolongado de la historia de ese país, mientras que la detención de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, a quienes algunos actores políticos reconocen como el jefe de Estado en ejercicio, mostró lo complicado de la situación política en ese país. Soy Alejandro Ramírez y este fin de semana repasaremos esta información en Es Noticia Mundo, el resumen semanal que cada sábado y domingo transmitimos desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Nos vemos por CB24.